Vamos a darle un nombre. Tienen boli y papel porque a este tipo, si usted es vecino de él, hay que directamente, no hacer un escrache, sino lo siguiente. Tengan boli y papel. Se llama Fernando Galindo Elola Olaso. Y miren lo que dice la noticia. El letrado de Almengol que debe avalar la amnistía fue cargo del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid. Se llama Fernando Galindo Elola Olaso, el nuevo letrado mayor de las Cortes elegido por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol, para que avale la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los partidos separatistas que alentaron el golpe del 1 de octubre con tal de seguir en la Moncloa. Fue cargo público del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid antes de superar la oposición en el 2010. En concreto, Fernando Galindo, que nació en 1983, fue vocal vecino del Partido Socialista de la Junta del Distrito de Chamartín, del Ayuntamiento de Madrid, hasta el 2010. Así, en el desempeño de ese cargo, presentó iniciativas, por ejemplo, en materia de juventud y seguridad. Una de ellas, fechadas en enero de 2008 y firmada por Galindo, junto a los entonces portavoces del Grupo Socialista de la Junta Municipal de Chamartín, y estaban al área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales de Ecosistorio, a implementar un polideportivo municipal en Pradillo, un programa. Amigos, si ustedes viven en Chamartín, si este tipo vive en Madrid, si este tipo, como letrado de las Cortes, da el visto bueno, que lo va a dar, pero si da el visto bueno a esa ley de amnistía, ya saben en su nombre, Fernando Galindo Elola Olaso, ya sacaremos su foto, porque su misión, su misión como vecinos es una clara rebeldía cívica, lógicamente, contra este tipo. Señor Paz, es que a este tipo habría que hacerle ese jarabe democrático que hablaba el señor Iglesias, pero ahora con razón, porque directamente nos quiere sustraer la democracia y la libertad. Bueno, se va a consumar el asunto, pero no olvide usted que si el escrache se lo hace en usted, eso es jarabe democrático, si lo hace usted a otros que yo me sé, entonces es un delito de acoso. Bueno, claro, como el señor este que le dijo a Óscar Puente, que le dijo cuatro cosas en el tren y pararon en el tren y todo. Eso fue lamentable y quiso proponer que el chico le estaba acosando y tal y cual, porque precisamente es eso, si ellos lo hacen, eso es democrático, si lo hace usted... Bueno, nosotros lo que pedimos es que haya una rebelión cívica, que lógicamente esa rebelión cívica la sienta este señor. Y bien que me parece, me parece que es una obligación de todo español.